Pero es bien importante, que ahorita que digamos, yo soy de Saltillo, que azoten la mano, porque mi hija Malaque, si no azotan la mano me reclama. No, no, tampoco. Pues sí, me dice, es que, sí, papá, yo soy de Saltillo, ¿eh? Ok. Cuando la masa la está preparando uno, tiene que levantarla y bajarla para que entre el aire. Y los panaderos de barrio, le llaman, ya cuando la masa ya está lista, le llaman punto de calzón, que es esto. Que no se rompe. Que no se rompe. Así. Que agarre el aire. Que agarre el aire. Dice que este pulque es de Congregación Gómez Farías. Un saludo a Fernando de la Rosa. Congregación Gómez Farías está rumbo a Zacatecas, es una comunidad de aquí de nuestra hermosa ciudad de Saltillo. Y en esa comunidad nació y está enterrado mi general Félix Gómez, el héroe del carrizal. Aquel que defendió la soberanía de nuestro país ante el ejército norteamericano. Siendo herido de muerte en esta batalla, en el carrizal Chihuahua. De ahí es este pulque de Congregación Gómez Farías, donde la verdad tengo muy buenos amigos. Saltante pulque, lo que han hecho los caltecas. Y aunque no es un pan único, o endémico, por llamarlo de esa manera, de Saltillo, o de la región. Fue algo que ayudó a que los indios de la región, en el 591 a principios de 1600, se civilizaran. Y al fin y al cabo, la cultura y las tradiciones sardillenses son más tlascaltecas que europeas. El pan de pulque, que lo trajeron los tlascaltecas. El sarape, que lo trajeron los tlascaltecas. Los matuchines, la danza, lo trajeron los tlascaltecas. El ladrillo de barro, lo trajeron los tlascaltecas. Y tú puedes decirme, bueno, la religión católica. El primer templo construido en lo que hay de Saltillo fue San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Y creo que en muchas ocasiones no reconocemos la participación de los tlascaltecas en la conformación de Saltillo. Porque sí festejamos el 25 de julio, con el aniversario de la fundación de la Villa de Santiago de Saltillo. Pero nos olvidamos del 13 de septiembre. Que fundaron el pueblo de San Esteban de Nueva Tlaxcala. Y después, de los 1600, 1700, hasta 1824, se me demoran nomás ayer. No, pero hasta 1832, creo, se fundan, se juntan, perdón, el pueblo de Villa Longín. La Villa de Villa Longín, que era la Villa de Esteban. No, era la parte tlascalteca en un principio. Y la ciudad de Nueva Vicario, que era la Villa de Santiago de Saltillo. Para conformar a Saltillo como una única ciudad. Yo siempre he dicho que Saltillo es una ciudad de contrastes. Y nació dividido. Hay que buscar esa unidad. ¿Estás grabando? Para que salgas el video. Bueno, vas abriendo la puerta. No, pero en serio. Y nada. Va a tener que ser uno, camarada. Sí. ¿Entonces los hombres sí cocina? Ah, claro. Sí, claro. Claro, ahí en la casa nos enseñaron a hacer de todo. Pancho le tocaba, le daba los trates. Yo le daba los trates después de la comida. Uy. Abraham trapeaba y Jorge barría. Después de cenar. La cocina y el antecomodos. ¿Y si metemos este mal abajo? No. ¿Sabes qué? Pondole a agacharlo de abajo. Sí. ¿Entonces nada vamos a meter humo? Sí. Ahí. Tomaré 35 minutos, camarada. ¿Qué hora que sí? Estamos buscando pulque. Que vimos con este pulque de... Pumbes Farías. Tengo unos feos. Descubrí un destilado de pulque llamado Bendita Pulcata. Este no es pulque, es un destilado. Ajá. Que es un proceso muy semejante al mezcal o al tequila. Y que incluso el pulque es producido antes que el mezcal. Correcto. Y que el tequila. El tequila es más nuevo, más joven que el mezcal. Y el mezcal es más joven que el pulque. Y es una empresa saltillense, Bendita Pulcata. Sigan las redes sociales. Y saben muy rico. Bueno. Bueno. Sí, está muy rico. ¿Qué pasa? Bueno, con más. Puedes hacerlo de una vez. Se me terminaron los rameles. ¿Ya? ¿Listo? Mira. ¡Hijo de... ¡Muy bien! Está bien bueno el piloncillo, o mejor, Juli. Oye, Iván. Sí. Pusiste la vara muy alta para la próxima semana. A ver qué voy a cocinar ahora. A ver, y a ver quién se anima. A ver quién se anima. Estamos viendo, si la próxima semana invitamos a uno de los guerreros a hacer unas hortas de topella aquí. Así se anima. Fíjense que este pan, pan de pulque, que hicimos ahorita nos quedó muy rico, la verdad. Es un platillo, un postre, una merienda, muy saltillense, porque... ¡Yo soy de Saltillo!